Continuamos, así que bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes, hay algo que quiero mostrarles, hay algo que quiero que ustedes echen un vistazo, me dejes tu comentario, tu like, y que activen la campanita para más notificaciones, cada vez que se suba el video, te llega la notificación, y le eches un vistazo a estas chuladas, una chulada, una belleza todo esto, ahora voy a voltear la cámara, para que, vean esto, está raro, raro pero interesante, a lo mejor no me entienden, pero vamos a ver, así que vamos a voltear la cámara, y allá adelante descansamos. ¡Gracias! 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 Aquí ya, empiezan, todos los pajarillos a hacer ruido, y es bonito, muy bonito, créanme que, no les doy, ¡como les doy, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a llegarle a la punta y de ahí bajamos para el otro lado para ya empezarnos a ir. Gracias. Gracias. Tenemos muchas cosas por hacer todavía. Miren nomás. Ya vamos subiendo el cerro. Pero si quiero mostrarles una chulada. Una belleza que la naturaleza nos da, nos brinda. Miren nada más. Miren esta cosa tan bonita. Miren nada más. Si saben cómo se llama este hongo. Déjame el nombre en los comentarios por favor. Porque esta belleza. Pues muy pocas veces miren. Muy pocas veces se encuentran. Son tremendos. Miren. Si yo lo arranco. Miren nada más. Si yo agarro esto desde aquí abajo, miren. Miren. O sea, grandísima esta cosa. Pero no lo voy a cortar aquí. Lo voy a dejar porque para qué voy a cortarlo. No lo voy a cortar. Hay que se quede. Pero miren nada más. Esta belleza. Esta chulada. Qué bonito. Vamos a ver, a ver qué encontramos. Este lugar es nuevo. No tengo ni idea. De qué habrá por aquí. Qué podemos encontrar. No lo sé. Pero vamos a darnos una vueltita. Y a ver qué encontramos, mi gente. Aquí va saliendo el sol, miren. Los primeros rayos del sol. Así que vamos a ver, a ver qué encontramos. Vamos a ver, a ver qué hay por aquí. Vamos. Como pueden observar, está muy cerrado. a ver si encontramos a ver si encontramos un un caminito o un hueco para pasar porque hay que pasar aquí a ver que hay del otro lado vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está cerrado, pero por eso mismo ha de ver venados, me imagino. O no sé qué, esperemos que nos hagan para ver qué hay por estos lugares. Gracias. No sé si habrá culebras aquí. Tenemos que venir preparados para todo eso. Cualquier cosa que encuentremos.